Las bellezas de Aracataca Muchos conocen el realismo mágico de Gabo Pero se quedan cortos cuando vemos este esplendor de río Y aquí estamos en la bocatoma del canal de Antioquia del río Aracataca Un lugar que definitivamente debe ser conocido como patrimonio de Aracataca De gran belleza, la naturaleza en su apogeo Que de seguro el alcalde le dará una prioridad en su administración Alcalde Luis Hola Víctor, muy buenas tardes a toda la comunidad cataquera Y esta es una de las maravillas que tenemos aquí en Aracataca Nos encontramos, como decía Víctor, en el distrito de Riego Y en el distrito de Riego Aracataca Allá se ve la alineada del canal Antioquia Nosotros acá tenemos unas ideas vanguardistas Teniendo en cuenta la economía naranja que tiene el actual gobierno del presidente Duque Donde nosotros vemos aquí unas caídas de agua Que son artificiales Pero que pueden ser utilizadas como allá y en otros municipios Ejemplo concreto, Palmor Aquí en nuestro departamento de Magdalena Donde nosotros podemos aprovechar esta fuerza hidráulica Para convertirla en energía eléctrica Y bueno, esta es una idea No es que sea un proyecto como tal Voy a plasmarlo en el papel Y voy a solicitar al gobierno nacional que sea tenido en cuenta Porque este es un recurso hídrico que está subutilizado Nosotros estamos usando la parte del riego Pero la parte de esta fuerza hidráulica Podemos transformarla Que es lo que se quiere Muchas gracias Y bueno, pronto vemos a ver Ya plasmaremos el proyecto A ver qué eco tiene a nivel nacional Muchas gracias Alcalde, tenga la plena seguridad Que esta alianza que tiene Revista 7 y Opinión Caribe Estará respaldando esta iniciativa Que hoy usted esboza Ante nuestros seguidores Y que de verdad vale la pena acompañarlo Aquí está listo para un ecoturismo Listo para energías limpias Está listo para una cantidad de aventuras Que usted se está enfrentando en su administración Y que vale la pena verlas materializadas Sí señor, este es un predio que es privado Afortunadamente son amigos los que tienen la posesión de este lugar Y bueno, nosotros vamos a adelantar algunos procesos Para plantear Vamos a hacer un proyecto Donde podamos de pronto nosotros utilizar El río de esta energía Que es una energía hidráulica Es una energía que no tiene costo Es una energía que puede ser beneficiosa Para no solo la comunidad cataquera Tiene la comunidad de los municipios vecinos Como son el Retén, Fundación Hasta la misma zona bananera Caracataca es un privilegiado Porque aparte de este Tiene el río Fundación Y tiene el río Tucurín Pronto te invitaré Para que tú conozcas Estas riquezas hidráulicas Esta belleza Este ecosistema Que hay en esta región Donde la diversidad de fauna Y flora Es un atractivo No solo para mostrar al municipio Al departamento de Colombia Esto es para mostrar al mundo Tenemos la Sierra Nevada Somos dueños de los picos Colón Y bueno Vamos a que En cualquier momento Que se presente la oportunidad A pesar de que estamos en pandemia Te voy a invitar Para que conozcas Las bellezas Que tiene este bello municipio De antemano le aceptamos La invitación alcalde Éxito en este proyecto Y que todo sea en beneficio De un municipio Tan importante para Colombia Como es Aracataca Revista 7 Y Opinión Caribe En el departamento del Magdalena